Vámonos con el caso de Pepe Tola y los abogados. Ok, ¿qué pasó hace una semana exactamente? En el caso de Pepe Tola hay un mensaje. Ponga el mensaje del abogado que defiende a Pepe Tola donde él dijo que al fin se hizo justicia. De qué manera, lo voy a leer en este momento para que los abogados lo traduzcan. Dice, se hizo justicia, la Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección deducida por José Tola Sandoval declarando la vulneración de su derecho a la defensa dejando sin efecto el auto de inadmisión dictado por la Corte Nacional el 14 de junio del 2019, hace cuatro años. Y que en su lugar se proceda a fundamentar y resolver el recurso de casación. Hasta justicia para Pepe Tola y vamos por más. Para empezar, abogado coronel, ¿qué es una casación? Para que el ama que nos está viendo en este momento nos pueda comprender. A ver, una casación vendría a ser la instancia Corte Nacional. Va a explicarlo súper sencillo. Jueces nacionales que revisan lo que ha actuado... ¿Cómo fue llevado la parte legalidad? Toda la parte legalidad. Ok, entonces la Corte Provincial dio una sentencia... Sí. ...pero en este caso, según lo que indica el abogado de Pepe Tola, se fueron más arriba, se fueron a la Corte Nacional. Nacional. Y la Corte Nacional, ¿qué les dice a ellos? ¿Qué sucede? En la Corte Nacional, es tan complejo el presentar un recurso de casación que por lo general pasa por el proceso de admisión y si no está bien hecho, fundamentado, redactado, la Corte lo que hace es no admitírtelo. Ni siquiera para que vayas a una audiencia, sino que no te lo admiten. O sea, en este caso sí se lo han admitido. Fue lo que le pasó a Pepe Tola, se lo inadmitieron. Entonces él presenta el recurso extraordinario en Corte Constitucional y allí le dicen, en este caso, que declaran en nulidad de esa inadmisión y que directamente pasen a fundamentar el recurso de casación. Ah, ok. Entonces, ¿cómo quiere decir? Fueron una primera vez y le dijeron, no pasa de aquí. Ni siquiera es que se la calificaron, se la inadmitieron. Ok, van una segunda vez y ahora sí le dicen, ok. Ante la misma Corte, no, ante la Corte Constitucional. Ok, o sea, más arriba todavía. Sí, sí, vamos a decirlo así. Ok, ahora, ¿qué pasa allí? Y le dijeron, ok, ya, vamos a... ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Revisa o te dicen lo que ya te... Esta sentencia que te dieron no vale? A ver, allí lo que van a hacer es revisar el proceso y la sentencia de la sala de la Corte Provincial en donde van a examinar aspectos de mera legalidad. O sea, no significa que ya ganó, significa que le admitieron el recurso de casación para que lo fundamente en Corte Nacional. Y pueden pasar dos circunstancias, que pierda o gane. Ya, eso dependerá de los fundamentos que le den ellos a los jueces de Corte Nacional. Ok, abogado Ruales, pero la sentencia que ya le habían dado, ¿sigue vigente o está nula en este momento? Yo estoy viendo algo y quiero hacerlo así. Cuidado el cable. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No me puedo alejar, no me puedo alejar. Ahí, dale, dale. Quería, era porque estaba viendo el sombrerito allá y me le quiero sacar, era el sombrero al abogado de la defensa. O sea, ha luchado tanto, ha luchado tanto ese caso. Y yo no creo que, por gusto, él ve en Pepe Tola su inocencia. Y lo ha luchado tanto, mira, que él mismo dice en el Twitter que eso es una, ya para él ya es mucho, porque en este proceso, primera instancia, culpable. Segunda instancia, violatoria de los debidos procesos constitucionales. Casación en la Corte Nacional no la emitieron a trámite. Luego de eso, él acá, en la Corte Constitucional, él dice, bueno, pues, yo quiero que me revocen eso en vista de derechos porque se han violentado los debidos procesos. Y se lo admite. Entonces, eso yo creo que ya es parte de la victoria. Y esperemos que, bien dice Dan, es que en la Corte Nacional se resuelva la situación jurídica. Y yo creo, y yo creo, te lo digo así, que ya con todos estos antecedentes y se va a observar que efectivamente sí se ha violentado el debido proceso, la garantía básica a defenderse y que no se violenten las garantías, como te digo, de ese proceso generalmente. Porque si bien es cierto, él dice de lo que he visto, que no se admitieron ciertas pruebas de Pepe Tola. Por ejemplo, no se pudo argumentar de que había el ADN en la víctima, que no se tomaron constancia de ciertos testimonios y peritajes. Entonces, si eso no se da en una defensa, obviamente que te están violentando o cuarteando tu derecho a poder defenderte constitucionalmente. Entonces, yo creo que por ahí va y se van a observar esas situaciones legales que van a ser ratificatorias de inocencia, obviamente a favor de Pepe Tola. Esperemos que sea así. Ok, cuando llegue o le den una fecha de audiencia, ¿Pepe tiene que estar o no tiene que estar? Porque hasta ahora lo que se especula es que está huido del país, que está escondido. ¿Él tiene que estar presente? Bueno, al menos de la casación anterior que estuve con Xiomara, ella estuvo presente porque quise. Pero los abogados pueden hacer su fundamentación directamente. Sin la presencia de la persona. Sin la presencia de... Ok. La pregunta es... Pepe, ¿por qué no puede estar tan suelto de huesos como lo está Toño Abril? A ver, aquí pasa una... A ver... Hay una diferencia en los dos casos. Que Pepe Tola tiene dos sentencias condenatorias. Vamos a decir, la sentencia condenatoria de tribunal y la que la ratificó la sala provincial. A diferencia de Toño, que tiene la sentencia condenatoria de milagro, del tribunal de milagro, y la sentencia de ratificatoria de inocencia que le da la sala provincial. Ya. Entonces pasa en casación, Xiomara, en este caso con la fiscalía, le declaran nula esa sentencia y él tendría vigente prácticamente la sentencia del tribunal de milagro. Porque ahí van cinco audiencias. En tribunal se gana, en tribunal pierde Xiomara, en sala gana Toño, en casación gana Xiomara, otra vez se da la apelación, gana Xiomara y Toño a casación de nuevo. Es como un... Ok, entonces cuéntame el número, como cuatro. De las cuatro, ¿quién ha ganado cada quien? Ya hasta ahora quien lleva la ventaja es Xiomara. O sea, Xiomara va ganando en todas. Sí, ya les ganó en nacional y en provincial. Entonces ya Toño lo que hizo fue cazar la sentencia para que le admitan el recurso de casación y pongan una fecha para que él pueda, en este caso, quedarse ya... ¿Y por qué no se lo puede agarrar? Yo creo que es porque al final esta sentencia de tribunal como tal no tiene aún, no está ejecutoriada, ¿ya? Entonces el hecho de no estar ejecutoriada como tal no permite que se gira una boleta de captura o que se haga una reparación integral porque el primer requisito para ejecutar la sentencia es que es ejecutoría. Y como se encuentran en recursos, en apelaciones, en casación... No hay cómo. Entonces no hay cómo ejecutorar esa sentencia. Ok, ahí lo entendí perfectamente. Y en el caso de Pepe Abogado Ruález... En el caso de Pepe lo contrario, porque él sí tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ah, sí, está ejecutoriada. Que no está en firme el instinto. Pero está ejecutoriada porque yo me recuerdo que alegaban que en el tiempo de la sala, el fiscal que buscaba cámara en ese entonces, pero cuando le tocan casos duros, ahí creo que le tiembla, sí, se esconde. Eso es verdad. Entonces, no sé si me está viendo. Saludo, doctor. Y lo que le digo es que, en cambio, ahí decían que se había ejecutoriado la sentencia. Por lo tanto, aparentemente, él no tenía ya derecho a defenderse, pero no era así porque se presentó la casación. Bueno, en ese caso, él sí está sentenciado con pena privativa de libertad y por tanto, bueno... ¿Y por qué no lo buscan? ¿Por qué no giran una boleta? No, lo están buscando. Él tiene, pues obviamente, una boleta de detención, pero, ¿qué te puedo decir? Pues él cree en su inocencia y, digo yo, por eso prefiere que en este caso también... Ha sido decidido estar escondida. Claro, es una decisión muy personal. Obviamente que, como te digo, es personalísima. Él tomará su decisión porque cree que él es inocente, no ha hecho nada y no tiene por qué pagar hechos que no ha cometido. Entonces, yo creo que acá la justicia debe realmente buscar la verdad y no buscar a personas, no seguir personas. Eso es lo que realmente se debe hacer.